De quitar la palabra exento al pago de predial y de agua en los edificios públicos, municipales, estatales y federales, con la intención de que seamos equitativos y que todos paguen el uso, el consumo del agua. Creemos que estas medidas ayudan mucho a forjar una cultura de una conciencia sobre el cuidado de este recurso natural y de esta manera queremos que haya también un equilibrio. De aprobarse esta reforma que el día de hoy se presenta al Pleno ya por la respectiva comisión, se pasaría inmediatamente haciendo la suya Durango para presentarla al Congreso de la Unión. Y bueno, pues esta es una de las etapas que lleva este proceso legislativo. Nosotros esperemos que nuestros diputados federales puedan considerar el estudiar esta iniciativa que yo creo que ayudará mucho en los procesos que se tienen que seguir, en las campañas de cultura del agua sobre todo. Y muy equitativo que todos paguen el agua y su predial. ¿Segarán los principales beneficios? Sí, yo creo que el que exista una conciencia a nivel interior de toda la gente que trabaja en los edificios públicos ya puede haber un poquito más de conciencia en los administrativos porque es un gasto que ellos tienen que pagar que ahora no está considerado. Y bueno, yo lo veo como una buena medida que ayudará mucho y lo mejor que sea una propuesta de nuestro Estado hacia el resto del país. ¡Gracias por ver el video!